El pajarito con el balón allá, la pone filtrada, viene para Viña, le pone bien el cuerpo por derecha a Molina Igualmente Viña que presiona, Molina que la aguanta, la lleva Viña que no puede, Viña que sí, bien Gurí, viene el mati, notable el de Sassuolo Mete en el centro, segundo Palo Araujo, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay, Uruguay, 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 Araujo, Ronald! ¡Gol! Uruguayo, señores, Ronald Araujo, entró la blonda cabellera de metro noventa Volando, corriendo por derecha porque primero, primero Viña El del Sassuolo nunca se rindió con Abuel Molina Cuando todos lo aplaudían a Molina por hacer algún lujito Viña bien despierta, se la sacó, enganchó, fue, corrió, metió al medio Y por el segundo Palo, Ronald, señores, remató con derecha Tapaba medias, Martínez se mete en el caño derecho a la pelota Una jugada con los dos laterales lanzados en la misma incidencia Desmitificando eso de que si uno sube el otro baja Basta de concebir el juego de una manera que ya claudicó Uruguay liberó en la misma situación a los dos Hay una notable recuperación de Viña tan importante Como la asistencia que pone en el segundo paro para el gol de Ronald Araujo Y si vos tenés a los dos laterales creciendo por los costados al mismo tiempo Necesitás a alguien que ponga una buena pelota Desde la intención y la ejecución lo hizo Valverde Después es todo de Viña porque pica para atacar ese espacio Y además pelea la bola Se la queda, asiste notablemente a Araujo que define de primera Y le da una gran alegría a Uruguay Fútbol por Carve Notable, notable Señores, 40, 40 minutos en este preciso instante Tenemos el segundo tiempo Gana Uruguay por 1-0, usted escucha, usted está clavadito en la 10-10 Carve Deportiva para todo el país Carve Deportiva.it para todo el planeta vía web Carve Deportiva también para el mundo por nuestro canal de YouTube Señores, pelota que va dominando El equipo argentino, lo chenzo, lo chenzo para Messi Y Messi con la pelota, lo va a encimar Cáceres Toca bien para los chenzo, caía Que raro, no cobró falta La tiene Lautaro Martínez Lo va sacando por derecho Uruguay ahora Mira Roldán, cree que iba a cobrar como toda la noche Vino para Ventancur, ahora sí Ahora sí fue brazo Le quedó a Valverde La saca del fondo Uruguay Rebota que toma Argentina Marca Ventancur poniendo piernas firmes Aparece ahora en el fondo notable Cosema para marcar Para sacar a su costado Pero la tiene otra vez Argentina con Fernández Va a ser electrizante el final, me imagino La tiene ahora los chenzo Primero se quiere el Palacios Toca para Hugo Acuña Somos Carver Deportiva La Bombonera Guerra Uruguay por una cena Valón por zurda para Acuña Acuña quiere enganchar Verbeto en el centro Se frena frente a Parista Enganchó La tiene de nuevo El huevo atrás para los chenzo 41 con 20 Ataque Argentina Pelota atrás para Otamendi Sitiado ahora Uruguay Viene Messi Es razonable la presión Viene Messi Enganchó para lo notable Ventancur Tocó para Cosema Cosema para Darkruz Viene para Darwin Que corre Le va a ganar Otamendi Está el segundo Está el segundo Acelo Acelo Viene Darwin Está Gol 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 Uruguayo Darwin Darwin Pero que bien La sacó Cosema Tocó para la Cruz Y a los 41 minutos y medio Corrió Darwin En el segundo tiempo Fue un punto izquierdo Y en esta Donde tiene que estar Con la velocidad Que tiene Picó Fue Otamendi Otamendi Y lo corrió Como pudo Quedó con el freno De mano puesto El zaguero argentino Clavado en el pasto De la bombonera Como queda todo el equipo De Scaloni Que va a perder el invicto Y que Uruguay Acá le va a ganar 2 a 0 Ahora Darwin Artigas Darwin Uruguay 2 Argentina 0 Colazo De Colo No Una enorme carrera Que ratifica Ese potencial físico Que vuelve a deslumbrar En este caso En un partido De esos importantes Que quedarán en la memoria De todo lo que lo estamos viendo Y además Tuvo la frialdad De amagar A la hora de patear Cuando El arquero había salido Pensando que le pegaba En ese instante Demoró Un segundo más Un segundo gol Para Uruguay Para dejar En la memoria De todos Un partido Para recordarlo Toda la vida Y en este caso Aplica la frase Otra vez Como en los viejos tiempos Ataca Argentina Gol de Uruguay Así fue esta segunda conquista Del equipo de Bielsa Una corrida Excepcional De Darwin Núñez Un pase bien puesto Por parte de Nico De la Cruz Lo que Vimos Antes del remate Final de Darwin En ese amague En ese instante Que se toman Los cracks Los que son de elite Los que tienen clase En serio Fue el secreto De la definición Para ponerle segundo Para darle el triunfo Uruguay Y para poner además Una victoria Que es histórica Desde todo punto de vista Fútbol Por Carve Señores Canovio La cancha Señores De la Cruz Con la pelota De la Cruz Atrás Para el Seba Cáceres Cáceres Tocando para Manuel Jugarte El Manu Viene para Valverde Le sacamos en el victo A Argentina Estamos ganando El campeón del mundo Realmente Es una alegría Unos profesionales Tienen un micrófono En frente Pero cuando juega La Celeste Hay cosas que Hierroen en la sangre Le estamos ganando Al campeón del mundo Con Roldán incluido Lateral por derecha Que va a tomar Argentina Va a reponer Molina Otra de reponga A su repuesto Original Chevrolet Yaguarón Distributor oficial De repuesto Chevrolet Viene el Dibu Martínez Martínez con la pelota atrás Venimos de ganarle 2 a 0 Brasil Le estamos ganando 2 a 0 Argentina El martes Vamos con Bolivia 8 y media de la noche Seguramente Estadio repleto Hoy van 30 mil entradas Mañana ya vamos a estar En 50 No tenga duda Ugarte por derecha La pelota La pelota El número 5 del PSG Que jugador Cubre el balón La tiene siempre No la pierde Venía Martínez Notable Mucho más hombre Uruguay Venía el Chelson Traverado Sacó Araujo Le reventó la cabeza Al huevo puña Lo dejó frito Ahora cobra falta Cobra falta Araujo 48 y medio 2 a 0 Tiro libre Le va a pegar Messi Cortiluz Cortina Servirre para hacer Venta de todas las cortinas Todos los motores Para el hogar La industria Y el comercio Cortiluz Protege su inversión Estamos en Daniel Muñoz 2029 Telefono 24 014181 O por cortiluz.com Hay que sacarla Viene Messi El tiro libre El centro Notable Ventancurro Marcando por derecha La pelota La Quierde y María Vamos a dejar escapar Para que sea Corner Corner que va a tomar Fideo 49 Quedó un minuto 49 Quedó un minuto Fuimos más Que los argentinos Estamos ganando Cabeza La metan La metan La metan Marca Jiménez 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 que quiere La va sacando Va quedando corto Quedó un minuto Y va pajarito Después de un minuto Después de mucho tiempo Que no se le ganaba A la selección a Luis Celeste Y con estos condimentos Que tiene esta Argentina Campeona del mundo Con el mejor jugador del mundo Con el segundo tiempo No tocó la pelota Porque Messi en el segundo tiempo No existió, mi amiga, mi amigo, gente De Carver Deportivo Uruguay fue más Uruguay yo decía en el primer tiempo No me animo a decir que controla Pero Charquero decía en el segundo Uruguay lo controla Porque le agarramos los puntos A esta selección Y ellos no pudieron Agarramos los puntos a nosotros Esto tiene nombre y apellido Marcelo Bielsa En primer lugar Y todos los nombres Y todos los apellidos De estos muchachos Que han dejado todo en la cancha Gran victoria Celeste Se puede jugar de otra manera Se puede jugar a ganar En todas las canchas Y ha quedado demostrado Triunfazo Triunfazo de Uruguay En Buenos Aires Martín Oscar los escucha Un triunfo para toda la vida Por supuesto que Tiene que llenar de orgullo El hecho de poder ganarle A un campeón del mundo Por supuesto que tiene peso esto Y no puede quedar en un segundo plano Tiene un golpe De un efecto histórico Este hecho Por haber derrotado Un equipo que hasta ahora No había perdido nunca El grito del dale campeón De los argentinos Enaltece aún más Lo que este equipo dio Que le ganó con una Indiscutida superioridad Que logró cumplir Con los dos grandes objetivos Que tiene este deporte Atacar bien Y defender bien Nos taladeraron la cabeza Durante años Muchísimos años Que esto no era posible Que no se podía jugar Contra este tipo de equipos De igual a igual Ataque por ataque Lógicamente En algunos momentos Retrocediendo Como pasó con Uruguay En todo el último tramo Del partido En algún pasaje De la primera mitad Pero no se podía Solo había que pensar En defender En destruir En controlar al rival Y si se podía Allá en un segundo plano Tratar de sacar Alguna diferencia Bueno En muy pocos partidos Le llevó nada a Bielsa Absolutamente nada a Bielsa Y a este grupo de jugadores Demostrar Que otra forma Era posible Y que esa otra forma No era solamente Caer en lo lírico Sino que también Se podía Ser estéticamente Visualmente interesante Ser efectivo Ser productivo Para el partido Y además encontrar resultados Se le ganó a Brasil Después de 22 años Se le gana a Argentina Por primera vez A nivel de eliminatorias Jugando en Buenos Aires Y en la Bombonera Es un triunfo histórico Es un triunfo consagratorio Para el entrenador Y para estos jugadores Uruguay borró De la cancha Argentina Lo borró Lo sacó No lo dejó jugar Uruguay hizo todo bien Un partido De principio a fin Trabajándolo Como el partido Lo pedía Cuando digo que lo borró No estoy diciendo Que Uruguay fue Un deleite Una belleza No Uruguay hizo lo que Tenía que hacer Se adaptó a cada uno De los momentos del partido Siempre fue más que Argentina Desde lo conceptual Uruguay Y un triunfo Histórico Para el recuerdo De acá A la eternidad Sí señor Día de la realidad Es un triunfo histórico Nueva Es un triunfo histórico Era grande